¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Honda fusiona sus dos filiales deportivas HRC y HPD con la vista puesta a la Fórmula 1 y también seguramente las 24 horas de Le Mansi y bueno, como sabemos HPD que fuera la filial deportiva estadounidense de Honda responsable de los modelos, responsable de las categorías Indicar y de los Sakura LMDH ahora será ahora parte de la HRC japonesa del MotoGP y futuro suministrador de la escudería Stomartin de Fórmula 1 abriéndose la puerta a interesantes sinergias de diferentes lados del océano y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la historia de Holanda en la competición es un algo particular y bueno debido al importante peso de la marca automotriz japonesa en Estados Unidos desde 1993 nació Honda Performance Development HPD que desde aquel entonces tuvo una importante presencia en el motor sport estadounidense con los coches de Indicar y los Sakura de Insa con una actividad relativamente independiente de Honda Racing Corporation, o sea HRC la filial de competición de Honda en Japón que precisamente en Europa se conoce sobre todo por su actividad en el MotoGP y también ahora en la Fórmula 1 luego del repliegue de la automotriz multinacional japonesa como suministrador de unidades de potencia en 2021 y que a partir de la temporada 1026 se encargará de motorizar a la escudería Stomartin y bueno esto sin embargo cambiará a partir del año siguiente porque HPD se incorporará a la estructura de HRC para transformarse en Honda Racing Corporation USA y bueno, un movimiento con el que se espera aumentar sustancialmente la colaboración entre la rama nipona y la estadounidense y bueno, con esto, ahora cada uno de los proyectos de competición de Honda ya sean en la Fórmula 1, MotoGP, GTs, Indicar y prototipos de la categoría resistencia y otras modalidades dentro de Estados Unidos como competencias off-road forman parte de Honda Racing Corporation poniendo fin a una larga filial en las operaciones a ambos lados del Pacífico y bueno, esto abre un camino bastante interesante hacia una mayor sinergia entre las competencias americanas y europeas o sea, entre las competencias estadounidenses y las europeas y japonesas como por ejemplo con el Acura ARX-06 LMDH como uno de los posibles y más interesantes campos de colaboración con un profulsor biturbo híbrido tipo V6 del que la filial de Fórmula 1 podría tomar nota de cara a la nueva reglamentación de la temporada 2026 y a la vez representando una interesante oportunidad para que este coche prototipo que está siendo uno de los nuevos LMDH más exitoso en lo que se lleva del actual campeonato de la IMSA termine cruzando el chanco para correr en el World Endurance Championship o sea, el campeonato mundial de resistencia y por ende también las 24 horas de Le Mans representando a Honda en el mundial de resistencia y bueno en todo caso, este último aspecto parece seguir siendo por el momento un objetivo lejano según el presidente de la renombrada HRC-US, David Salter que aseguró que este nuevo modelo no va a competir la siguiente temporada en el WEC y que cualquier plan a futuro para llevarlo a Europa todavía se está estudiando y bueno, sea como fuere, lo que está claro es que esta reestructuración va a beneficiar a los programas ya en funcionamiento en ambas filiales por ejemplo, la IndyCar de Honda dará la bienvenida a la electrificación la siguiente temporada estrenando un profulsor turbo tipo V6 por primera vez con un sistema híbrido como ya se empleó en el modelo de IMSA de Acura, el ARX-06 un campo de trabajo relativamente nuevo para la antigua HPD pero que por el momento podrá aprovecharse la experiencia de la rama Fórmula 1 mientras que también la rama de la Fórmula 1 podría seguir experimentando con baterías y gasolinas antes de su nuevo regreso, algo más oficial con Aston Martin para la temporada 2026 bueno, si bien se trata principalmente de una decisión relacionada con las competiciones también podría influir en la presencia actual de HPD los coches de ciudad de Honda en Estados Unidos con su variante deportiva y bueno, las aportaciones de HRC sobre los coches de ciudad podría seguir y el presidente de HRC Japón, Koji Watanabe, señala que HRC está examinando qué tipo de coches se podría desarrollar para la producción en serie para el futuro y bueno, por el momento la marca HPD va a continuar en el futuro próximo en Estados Unidos para capitalizar el reconocimiento de la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, donde sí existirán cambios inmediatos será en los mismos ARX-06 de Akura campeones que a partir de la siguiente temporada 2024 llevarán el emblema de HRC al igual que los futuros coches híbridos de IndyCar de Honda como el del mimísimo Alex Paló que va a debutar el año siguiente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chavo